La 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 En un pasado de gloria, va a garantir la victoria. Oh tú, un soldado de la defensa del Brasil, estás en el cielo, en el mar, en la tierra, donde for, aceita el beijo estremecido del Brasil, engrandecido que enaltece tu valor. Pois as sentinelas desta terra, que se ama paz, não teme a guerra, em un pasado de gloria, va a garantir la victoria. Oh tú, un soldado que nos temos no Brasil, estás en el ar, encunhando teu fuzil, honrando a tua grande historia, teu passado, tua gloria, teu presente, teu porvir.